El Tribunal Administrativo del Cesar negó la demanda electoral en contra del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, la cual había sido interpuesta por Saúl Mindiola, actual concejal de dicha población. Con este fallo judicial, Duque Barón continuó en el cargo hasta el año 2023, cuando finaliza el periodo como mandatario local. El demandante participó en las elecciones para alcalde de ese territorio y quedó en segundo puesto con una votación de 5.884, mientras que Duque, con 5.922 votos, lo superó en las urnas. Una diferencia de decenas de votos entre Danilo Duque y Saúl Mindiola y otras supuestas irregularidades en el conteo de votos fueron las primeras sospechas que despertaron los rumores de un presunto caso de fraude electoral en las elecciones del municipio de Pueblo Bello. Fue por esas razones que el líder Aruaco y actual concejal del municipio, por su segundo lugar en las elecciones, interpuso la demanda contra el actual Burgomaestre. Debido a que el demandante aseveró que se había incurrido en un presunto fraude, el Consejo Nacional Electoral ordenó un reconteo de los votos. Al finalizar el proceso de verificación, el órgano de control ratificó a Danilo Duque como alcalde electo del municipio de Pueblo Bello. Duque recibió su credencial el pasado 7 de noviembre del 2019 en la ciudad de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.